que perro asco de verdad quedarme aquí lo pero es que tengo que volver a avanzar todo y probablemente hacer todos los puzzles que ya pasé a ver aquí está la hoja si, si, si está la hoja aquí puede ser que volver a llegar hasta allá ok, excelente agarré un bonito vuelo ok, vamos para acá vamos para allá ok, primero la hoja luego yo todo muy bueno todo muy correcto uy dios estoy tratando de de perder la menor cantidad de corazón que se pueda porque estoy reverendamente poqueado oh, la del hielo no sé si ese puzzle también ya va a estar desbloqueado o no y todo apunta a que no no puede ser no puede ser la verdad si está un poco bueno, no está complicado lo complicado aquí es moverse ok, excelente excelente quería agarrar ese cofre así que lo voy a agarrar ahora no puede ser esto es malo esto es malo esto es malo no puede ser 50 rupias me morí por 50 rupias bueno, era medio obvio que ya no iba a haber nada pero por lo menos no algo que me fuera útil lo primero que me dicen camina con cuidado es lo primero que no hago esto se me dará corazón corazones excelente porque estos enemigos no me dan nada oh, corazón excelente tengo muy pocos corazones para ser sinceros ah, no es necesario que los que lo avienten nada más con que los despegue de lado pero cuando no lo tienen es más fácil la cerca se está con menos miedo la verdad esto no fue un cofre amigos esto no fue un cofre ok ok conseguí una mitad de de sol vamos a ver si esto me dio más corazones los tengo que guardar la verdad son muy útiles estos corazones porque está muy peligroso esto oh my god oh super my god ok este va a ser una piedra de la suerte lo estoy casi casi lo puedo oler a ver ah si es una piedra de la suerte B si es una piedra de la suerte lo sabía lo sabía chale está está complicado esto puedo voy a ir por otra piedra de la suerte que de hecho no me sirve mucho las botas de Pegaso funcionarán mejor aquí o o no dime que si es por aquí no no mames no mames no 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 puedo creer que ya estaba tan cerca del final y no pobres que estoy haciendo que estoy haciendo algo hay acá y probablemente son corazones y quizá debo de ir por ellos una pinche piedra aquí me confía en que iba a ser un camino para abajo no no sí oh no puede ser de verdad porque tengo menos vida se supone que no agarra piedra no agarre corazones a ver ahí está está el sol sale el sol hay que volver para acá ok hoy hoy la llave excelente una llave ok esta parte ya está una llave es el jefe del primer del primer templo pero azul creo que se derrota exactamente igual de hecho es eléctrico es eléctrico no 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 por favor no por favor no tiene que haber otra pinche forma de no morir ah no le puedo hacer daño mientras está electrocutado no necesito derrotarlo necesito derrotarlo rápido por favor por favor por favor no oh que tanto duran los rayos no 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 necesito una manera de que esto sea más rentable buena por favor por favor por favor uh cae 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 no murió no esto puede ser muy peligroso esto puede ser muy peligroso no que estoy haciendo se me olvidó que con rayos era inmune no 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 ya casi ya casi ya casi nomás hay que sobrevivir un poquito oh me jade oh me jade nomás hay que sobrevivir esto creo que ya es lo último ahora si si no lo riego aquí ay pensé que se estaba levantando por una parte más excelente un nuevo ítem no quiero perder porque no sé dónde no sé dónde acabará los corazones corazones bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a la gente que está viendo esto suponiendo que hay alguien que lo está viendo ah si no pues no no te agradezco pero si lo estás viendo si te agradezco con todo mi corazón coméntate coméntate comenta suscríbete y dale like a este vídeo por favor no otra vez no dime que no tengo que matarlos dime que no más fueguito es que aquí perdí un poco de tiempo no 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 así los tengo que matar no 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 mueres o qué oh dios ese sonido el creo que en este juego lo logra muy bien bueno vamos a dejarlo por aquí entonces nos vemos chao luego qué pasó no vi cerré los ojos oh